Un hombre perdió la vida tras chocar contra un poste, luego de perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba la noche de este domingo en la vía Gamarra-Aguachica. Un descuido vial terminó con la vida de Jesús David Durán Chinchilla, un joven de 26 años quien chocó contra un poste cuando se movilizaba en una motocicleta en la vía que comunica Gamarra y Aguachica. Según las primeras informaciones, Durán Chinchilla se movilizaba a alta velocidad en horas de la noche cuando al parecer por un descuido salió de la vía y chocó contra un poste de luz quedando gravemente herido en el lugar. Posteriormente, la víctima fue trasladada al hospital Olaya Herrera del municipio de Gamarra donde debido a la gravedad de las lesiones falleció. Al lugar de los hechos, arribó el CTI de la Fiscalía quien realizó la inspección técnica del cadáver.